¡Suscríbete al canal! Vamos a gastar nuestro dinero. En una de esas nos da algo bonito. Uy, esta fiera está lloviendo muy fuerte. No sé si se escuchará, no creo. Creo que mi vibración tapa muy bien los ruidos. Vamos a gastar nuestro dinero todo. A ver si nos dan algo bueno. Gracias por el dinero. Eso significa que pueden salirme más bombas. Más píldora. Por lo general, me la voy a guardar. Otra píldora. Rangetown. No importa el rangetown. Tengo brimstone, amigo. ¿Sabes qué es brimstone? Pretty Fly. Eso sí me sirve. Hay... Me ha quedado idiotas. Digo, píldoras idiotas. Otra bomba. Y... ¡Explosión! Ok, otra bomba. ¡Vámonos! Vamos a ir a investigar todo el piso. Todo el piso. Y vamos a abrir esta cosa. Esto... Prefiero esto. Me da más bombas con esto. ¿Qué hay aquí? Un cofre normal no me tienta. ¿Dónde va a aparecer? Ok. Listo. Ahora me entró la duda. ¿Cuál de las dos puede ser la... Llegada al jefe? A toda persona le entró la duda alguna vez. La reliquia. Sí. Me puede servir mejor. Ahora tenemos cuatro. Sí, gracias a la reliquia. Ahora tenemos... Una manzacola. Con cuidadito. Con cuidadito. Solamente faltan pocos. Solamente nos falta este de arriba. Y... Esta cosa fea. Que no me da miedo. ¿Qué es esto? El sol. Vamos a iluminar el cuarto. Y era como yo lo pensaba. Como pueden ver... No era exactamente... Pero igual vamos a ir a esa habitación. Just for the rules. Ay... Me han pasado tantas cosas mal esta semana. Que ya dejó de ser divertido. Ay... Un accidente. Con mezcla. Una mochila. Y... Mucha bebida. Y no alcohólica. No bebo alcohólicas. Ok. Carga, 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 carga. Y no alcohólicas. Ok. Solamente falta esa cosa real. I'm a formalism, motherfucker. Y... Bueno, manera. Vamos a reventar estas piedras. En una de esas nos dan algo lindo. No, no nos dieron nada lindo. Una no se reventó por alguna razón. ¿No? Alguna... Aquí lo que me parece que las piedras pintas no las puedes diferenciar tan fácil. O sea, no se pueden. No es que no... Lo bueno de eso es que me dejan ítems. Miren, qué lindo. ¿Ese es de Bombs Arcade? Ah, no. No, muchas gracias. Prosigamos. No, no alcancé a matarlos. Y pekaka. Y pekaka. Y pekak desu. Y ahora sí. Me pregunto si este juego habré llegado a Japón. Y si llegó a Japón. ¿Cómo es? Ok, vamos a donar sangre. Ok. Si obtendremos más bombas. Y en una de esas revienta y nos deja un ítem lindo. Blood, sí. Donación. De sangre. Y no tuve que ocupar mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi... Mi full heal. Mi full heal. Ok, eso sí que fue explosión. La explosión cultural. Fue un noventero for the win. De nuevo vamos a poner bombas aquí. No entiendo por qué de repente no responde el botón. Vamos a cargar. Otra vez una fístula. No creen que es mucho. Y sigue tocando la cocina. Esa es la idiota de allá. Esa es la idiota de allá. Quizás que idioteas pasa. Pombas nuevamente aquí. Una aquí. Ah, ya sé. Es la basura. Es el camino de la basura. Por eso. Suena a la... Pero igual salieron... Salieron con esta lluvia. Estos idiota. Oye, esperen un segundo. Tengo que sacar la basura. Espérenme un segundo. Ya volví. Ya saqué la basura. Demonios. Yo insultándolos. Y yo tengo que sacar la basura. Bueno. Vamos a matar a este idiota. No me quieren dar. Bueno. Vamos a ver qué tenemos acá arriba. Es Skaldown. Así que no muchas gracias. Ya la reconozco de lejitos. Y es... The Blood. ¿Es en serio? Más aférrimo enemigo. Y campeón. Oh, hijo de puta. Recuerden. Ataquen a The Blood por la espalda. Oh, lanza ahí. Ah, ¿cómo sabía eso? Excelente. Ahora ataquenlo por la espalda. Acuérdense. La espalda es el punto débil de The Blood. Siempre es el punto débil de The Blood. El punto débil de The Blood por la espalda. Cuidado con los ojos también. Ya está casi muerto. Excelente. No quiero más velocidad. No quiero más velocidad. Esa es que esto. Qué bonito. O sea, tampoco quiero esto, pero... Es lo único que me tienen a cambio de eso. Espero que sea un buen ítem. The Scapular. Sí. Buen ítem. En caso de emergencia, se activa. Así que vámonos. Ok, todos vieron que la puerta está ahí. Y más energía. Ok, veo que hay un casino. Así que vamos a entrar también allá. Contra doble Lujuria. ¡Quieren hacer un trío! Tío, de lo más brujulioso. ¿Saben qué? Vengan, vengan. Tómenle una bomba. Ok, eso no lo mató. Ya nos dieron una píldora. Sí lo voy a ocupar. Aún todavía no puedo aprender a pronunciar esa palabra. Ray Sound. No, muchas gracias. Veamos que no viene acá. Y para arriba, entonces. ¡Ay! ¿You are aquí? Solamente me voy a quedar aquí. Lejos de él. Tenga cuidado con sus movimientos erráticos. Pueden salir para cualquier lado cuando rebota. Ven. Marta. Una moneda. Una bomba. Excelente tener bombas. Es genial. Vamos a romper estas cosas. A ver si nos dan algo lindo. Vamos a romper esto. ¡Chíngate! Ok, pura mo... Nunca me pensé encontrar una habitación más fácil, ¿eh? Eran puras moncas neutrales. Las tres monedas nos dieron tres bombas. Tenemos mucho dinero. Vamos a frotar esta cosa. Y... ¿Qué hay dentro del cofre? Llaves y monedas. Y esa moneda nos dio una bomba. Si, en serio, estos ítems... Son la gran... Pastel. O gran queso. Gran queso. O pastel. O pescado. ¡Tengo hambre! Voy a hacerme después algo de comer. Que saco a pollo. Sí, el pollo rico. No importa una hueá de lo que digan del pollo. ¡El rico! Y si saben cocinarlo... Le eliminan todas las grasas y todas las cosas que tengan mal al pollo. Es todo saber cocinarlo. Por ejemplo, mi madre... ...hace un pollo a la sal exquisito. Se lo recomiendo que intenten hacer pollo a la sal. Queda exquisitamente rico. Y no queda salado aunque crean mal. Vamos a deshacirme a ese Gish. O Gish. O como quiera que se llame. Ok, nos falta ese tipo de arriba. ¿Dónde está? Ahí está. Ok, para abajo. Y no tienen otro corazoncito. Lindo corazoncito. Para abajo vamos a ir al... ¡Los juegos! Con cuidado. Con cuidado. ¡Oh, se cruzó justo! ¿Y por qué disparo para abajo? Bueno, no me importa. Uno por aquí. Otro por aquí. No me dieron nada. ¿Qué? ¿Double wrath? Estás bromeando, ¿cierto? Toma, yo también sé poner bombas, amigo. Que si esto fuera más Bomberman... ...las bombas explotarían las bombas. Ahí sí que sería Bomberman esta cosa. Casi siempre en estas habitaciones... ...hay una roca pinta. Así que se las recomiendo buscarla. Creo que hay uno menos. Y... ...muerto. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a buscar la roca pinta. Vamos a buscar la roca pinta. Veamos. No está. No hay. Bueno, entremos aquí. Voy a pausar y gastar todo mi dinero. Así que esperen un segundo. Ok. Ok, ok, ok. Como pueden ver aquí nos dieron el ítem de donación de sangre acá arriba. Que aquí abajo, Flylock. Pero yo los cambio. Bueno, unicornio. No, no, pero necesito esto, sí. Y ahora tengo Morph Wars. Creo que me llevaré los dos ítem. ¿Qué es esto? Festival de... ...de Random. Me voy a llevar el cordón umbilical... ...y el dedito de la suerte. O mejor, el cordón umbilical y la pata. Pero de aquí a que lo logre combinar. Oh, lo hice. Ya, ok. Entonces voy a ir a cargar un poco más el... ...mi... ...micosómetro para ir a cambiar el... ...el... ...¿cómo se llama? El cuerno unicornio por algo. Micosómetro. Más conocido como dado. Así que vamos a ir a buscar un poco de vida. Ok, encontramos el cuarto secreto... ...de hueá. El ojo, no. Sí, yo creo que me dieron casi todos los trinkets conocidos en esa máquina. A ver, me dieron el cordón umbilical... ...me dieron la pata... ...me dieron varias cosas más. A ver, ¿dónde vas a salir, amigo? Otra carta. The High Priest. Quizá le ocupo en la siguiente habitación. ¡Bum! Me encanta hacer eso. Ok. Agarramos el Joker nuevamente. Y vamos... ...a esta habitación. Lo cual no se ve tan difícil. Se ve un poco complicada, pero no difícil. Ok, cargó. Vamos a ir nuevamente a ver... ...si es que el porno unicornio cambia de algo por algo. Y sea mejor. Porque ustedes saben... ...miten de espacio especial. A ver, veamos. ¿Bombas venenosas? Sí. ¿Se pueden ocupar de algo? ¿Se pueden ocupar de algo? Te pueden salvar el trasero... ...cuando menos te los esperas. ¿O cuando menos te los esperas? ¿Ustedes ya entienden? O tengo que hacerle un dibujito. Uf. Ay, me acuerdo cuando los guan este de... ¿Te dicen esa güey? Uno da ganas de batirlos... ...en el suelo, rientarle la cabeza y sacarle los sesos. ¡Comérselos! Odiaba esa... ...siempre odia esa... ...es una acción tarada. O le hago un dibujito. Y dos bombas troll. Veamos que hay aquí. Cofre dorado. Aquí hay fistulita, fistulienta, fistulona. No es difícil. Sobre todo cuando se ponen en fila para que los mates. Loki. Señor Loki. Oso, moro yo. Ok, está muerto. Bien muerto. Oh, Chop. Hola, Chop. Toma una bomba venenosa. Aunque no te envenene, igual te hace daño. Amo mi vida. Ok, vamos a dar al jefe que es. It's live. O el vive. O algo así. Pero qué clase de vida lleva. Ok, no va a ser complicado. Lo siento, monstruo. Lo siento, monstruo. Me caes bien, pero te tengo que destruir. Tú sabes, vamos a dejar la bombita aquí. Vamos a dejar la bombita aquí. No, 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 no Gracias.